Y con todo nuestro amor, ¡Agua Bella! ¡Agua Bella! No sabes lo que estás hablando, no lo sabes Y desde el alma delirato, de tanta rabia No encontrarás una mujer igual que yo Que se rinda ante tus pies por un poco de cariño No encontrarás una mujer igual que yo Que se rinda ante tus pies por un poco de amor Que tú le dices al amanecer No voy a sufrir, no voy a llorar, voy a darte mi corazón No voy a sufrir, no voy a llorar, no voy a darte mi corazón No voy a sufrir, no voy a llorar, no voy a darte mi corazón No voy a sufrir, no voy a llorar, no voy a darte mi corazón No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No confiarás una mujer igual que yo, que se rinda ante tus pies Por un poco de amor que tú le dices al amanecer No voy a sufrir, no voy a llorar, no voy a darte mi corazón No voy a sufrir, no voy a llorar, no voy a darte mi corazón No voy a sufrir, no voy a llorar, no voy a darte mi corazón No voy a sufrir, no voy a llorar, no voy a darte mi corazón ¡Gracias!